¿Se lo conoce en el Consejo Deliberante? Sí. ¿Se lo conoce en la reunión para el martes 11? Sí. A las 10 de la mañana. Y bueno, también te faltaba la palabra porque... ¿El martes 11? Sí. ¿Se lo conoce en vivo? En calidad que están cortando la calle, la avenida. En calidad del reclamo, otra vez. Perdón. ¿No quieren marcar la avenida? Sí. O sea, la palabra de los concejales del Consejo Deliberante ya que el gobierno tomó la determinación de no gastar la palabra de los concejales y venían a marcar la avenida. Es lo que no es eso, los caminos que no tienen la palabra. ¿Que no iban a marcar la avenida? Claro. ¿Hasta uno? Hasta una. ¿Está bien? ¿En calidad de qué cortan la avenida? Una. ¿En la oferta? Sí, sí. Somos los cuidadores de autos de toda la avenida. Sí, sí. Estamos en la asociación de cuidadores de autos y de ciudades de autos. La asociación está... Está reconocida. ¿Quién es el representante delegado de ustedes? El presidente Ceno, yo soy el vicepresidente. Si tenés, a ver la comunidad jurídica. No, estamos hablando con la presidencia de la fiscalía, viste, porque... ¿Está en la prensa? Sí, está bien, está bien. ¿Está en la prensa? Haciendo la consulta, en calidad de que están cortando ustedes acá. Bueno, lo que nosotros, yo soy el presidente de la asociación, lo que nosotros queremos es que aparezca alguien de la municipalidad, tanto como el señor intendente o la señora Rita Salaberry, Rita Salaberry, que es la responsable de que tuvimos cinco encuentros, cinco reuniones con ellos, siempre en un acuerdo, un día que sí, otro día que no, que nos iban a decir, que nos iban a dejar en el sistema del estacionamiento, que no, que después que sí, que nos iban a dar una cooperativa. Nos prometían siempre eso. ¿La cooperativa está visitada? No está la policía. No, no. ¿Por qué están sacando el dinero a la gente de una manera ilegal, interpretándose? ¿Están reclamando una ilegalidad? Una ilegalidad, que es lo que la municipalidad nos reconoce. No, no, aparte a ustedes, a la gente que viene, ¿cómo están reclamando, ustedes están tomándole el dinero a una persona bajo ningún comprobante, no está habilitado su personal jurídica? ¿O sí? ¿Usted le da un tique, le da un tique? La personalidad, nadie tiene un tique. Tiene tique, alguien trajo un tique. Carlos, vos tenés tique, abajo de la moto, dale, está habilitado eso, ¿no? Sí, está habilitado. O sea, por personalidad jurídica, sí. Lo que no tenemos es un reconocimiento municipal, que nunca nos quisieron dar, sino que es una actividad ilegal. A ver, nosotros tuvimos reuniones con el intendente... Estamos hablando de una actividad ilegal por parte de ustedes. O sea, me están cortando una avenida, reclamando una actividad ilegal. Nosotros estamos reconocidos socialmente y políticamente. Y si tuvimos una reunión con el intendente, y él nos aceptó la reunión para poder dialogar, para poder llegar a un acuerdo... ¿Está reconocida por quién? ¿Tenés ahí...? ¿La personalidad política está reconocida por quién? Por la ley. ¿Por qué? Por la ley. Y léelo. Ahí hay que estar. Si no tendrían que pedir la personalidad jurídica, ustedes, o venir una... No, no, por eso mismo, no, no. Yo no tengo mucha idea. Pero lo vamos a establecer, lo vamos a establecer, a ver cómo... Si nos gustaría que aparezca alguien de la municipalidad, y nosotros, bueno... Si están cortando una calle... Ahí está por venir Gabriel Julina, un concejal. Igual ya se va a andar por la calle, con nosotros. ¿Por quién? Por la... Por la municipalidad. Nosotros no vayamos a la valla. Ya está bajada. ¿Usted no van a permitir que pinten la... Exactamente. No lo van a permitir ustedes. Por ahora no. Por eso queremos que aparezca alguien responsable. Claro, ahí donde se va, donde están... Donde van a cometer el acto ilegal. Entonces, ustedes no permiten que la municipalidad... Bueno, porque... Si hay un decreto, una ordenanza... Perfecto. ¿Usted no lo van a impedir? La ordenanza está en vista. Ahí va... Ahí va... Perfecto. Ahí va a entrar la fuerza pública en acción. La ordenanza está en vista, dicho por lo... Dicho por los propios concejales, dicho en el contrato. Sí. La ordenanza está en prueba, en vista. Sí. Nosotros pedimos un diálogo... ¿Y las pintadas por qué son? Entonces... Nosotros pedimos que no se pinte la avenida, hasta tanto, hasta tanto se acomode el conflicto. Nos dijeron una cosa... O sea, las promesas que nos hacen ellos, porque nos prometen... Sí. Y después, claro, pasa lo que pasa. Nosotros tenemos que hacer esto, y en el medio de esto están ustedes, estamos nosotros, en el medio de ellos. Porque los que tienen que arreglar eso son ellos con nosotros. ¿Me entiende? Sí. Yo sé que usted va a cumplir su trabajo. Nosotros estamos cumpliendo... O sea, pidiendo lo que nosotros queremos, seguir con el estacionamiento. Vamos a consultar ahí la personalidad jurídica, vamos a hablar con la municipalidad, y vamos a hablar con la fiscalía también, a los fines de verse de una actividad delictiva por todos ustedes, ¿sí? Claro. Claro.